Buen día, gracias Marcelo. Sí, estamos ahí con fechas para esta cuarta edición de Gualcaina Piedra Parada, donde el club es Más Vida. También tenemos la Isquiel Gualcaina, una competencia tradicional, que va a ser el 6 de enero del 24, así que preparando todo con tiempo, trabajando co-a-co con toda la comunidad y principalmente con el señor Intendente, que nos da un gran apoyo. Así que hace muchos años que no estaba en esta organización y también les quiero comentar de que va a ser la edición 23, no, perdón, la edición 32, al revés, donde se va a hacer la carrera tradicional que se hacía, que soy parte de la organización de la primera edición, se va a hacer esa carrera, es que es Gualcaina, se va a llegar al puente de nuestra localidad. Así que para el 6 de enero estamos preparando y tratando de convocar a la mayoría de la gente que participa en Montambay, dentro y fuera de la provincia, que esto es importante, siempre tenemos competidores de todos lados, así que le vamos a hacer, vamos a prepararla muy bien como para tener la mayoría de competidores. Así que nada, estamos en esa organización y bueno, acá muy cerquita del domingo, mi hermano organiza una competencia ahí en Gualcaina, así que él les va a comentar. Bueno, una competencia con unas vistas excepcionales, ¿no? Para el que viene de afuera y no conoce o conoce un poco. Sí, hola, muy buenos días. Sí, ya estamos en la recta final, en lo que será la sexta edición del circuito Las Lomas de Gualcaina. La verdad que muy conforme por la convocatoria que tenemos, hemos superado los 100 ciclistas inscriptos, así que nos queda todavía un día y medio de las inscripciones abiertas para quien no lo haya hecho y quiera hacerlo. Hasta mañana viernes, al mediodía, vamos a estar inscribiendo por cuestiones del seguro y bueno, nada, decirle que la organización está trabajando realmente muy bien. Este año se me ha hecho mucho más solgada la organización por el apoyo del municipio que he tenido desde hace más de un mes atrás. Hemos venido trabajando con mi hermano en lo que es el circuito, la colaboración de otros chicos ciclistas de la localidad así que nada, el circuito está pleno, han ido ya ciclistas de acá a hacer entrenamientos allá semanas atrás, muy conformes todos, así que nada, la mesa está servida para el domingo a partir de las 10 de la mañana, el horario en que se va a poner en marcha la primer manga, categorías damas promocionales, categoría caballeros promocionales y máster D1, máster D2 y de ahí para adelante, cada una hora y media se van a estar haciendo las largadas en distintas categorías. ¿Cómo son las inscripciones? Las inscripciones al número de teléfono que sale por Facebook y que sale, bueno, por todos los medios ha estado saliendo el 58-9201, las inscripciones tienen un valor de 5.000 pesos y bueno, pueden llamar, les queda un día y un poquito más quizás para no quedarse fuera de esta competencia que ya se ha hecho tradicional y que año tras año está llevando más gente nueva y con más nivel ciclístico, así que nada, todos serán bienvenidos a nuestra localidad.